Como lo decía en el espacio anterior, tenemos toda una infraestructura desplegada en todo el territorio nacional que le permite al pueblo acceder a Internet, acceder a las redes sociales, acceder al contenido multimedia, acceder a este mundo, a este espacio digital. Por lo tanto, este número es un número que cuando lo mides per cápita, deja Venezuela entre los primeros lugares de Latinoamérica, así es, de lo que es el acceso a las tecnologías. Y en el manejo particular de cuentas en redes sociales, nos hace uno de los primeros, cuando digo primero, estoy hablando de los primeros cuatro lugares, cuatro o cinco lugares del mundo, además. Porque es un fenómeno que definitivamente solo puede ocurrir en revolución, o sea, solo puede ocurrir en un Estado que garantiza el derecho y democratiza además el uso de las tecnologías de información y el acceso a la información. Tú mencionabas un elemento importante y no quería dejarlo pasar, el método robinsoniano. Nosotros invitábamos a la profesora Marisol Calzadilla como una parte de las ponentes el viernes y ella le da unos elementos bien interesantes a los compañeros. Decía, bueno, ¿cuál es la metodología? Decíamos todos que vamos a aplicar para aprender. Y ella le decía, es muy sencillo, es el amor, ¿no? Es el amor, es el amor, es el enseñar aprendiendo y es desde las capacidades que podamos intercambiar, de nuestras capacidades reales. Y eso se basa en la andragogía, ¿no? La andragogía. Nosotros tenemos un público que es adulto, pero es interesante porque en ese primer encuentro de 240 facilitadores, nosotros pudimos detectar personas desde los 19 años de edad hasta los 62 años de edad con un manejo profundo en el tema de las redes sociales. Entonces eso demuestra que este efecto de lo que es el mundo digital no excluye realmente a los adultos mayores. Todo lo contrario, los incluyen. Porque desde la comodidad de tu casa, desde tu espacio, sin mucho esfuerzo, tú puedes ser parte viva de lo que es la generación de contenido, de lo que es ser un ciudadano crítico, de estar pendiente, de hacer seguimiento. Camila, tú has dicho algo muy interesante, disculpa que te interrumpa, que las redes sociales en efecto son utilizadas para cosas muy hermosas, pero también para situaciones perversas. Y a través de las redes sociales también se ha prestado, digamos, para el bachakerismo, para que publicar, digamos, cierta venta con exceso en el precio. ¿Cómo hacer el Estado para controlar ese tipo de situaciones? ¿Cómo hacer para que se lleven las herramientas quienes están capacitándose actualmente a través de la misión Robinson de lo negativo que también puede ser desde el punto de vista económico en las redes sociales? A ver, sin duda. Parte fundamental de la democratización y de formar a estos ciudadanos y ciudadanos en esto es precisamente que no sean sencillamente una persona que posicione una etiqueta o que tenga una cuenta oficial o que sea un ciudadano, lo que llamamos, automático, sino todo lo contrario, que se convierta en un generador de contenido. O sea, así como existe el bachakero que oferta los productos mal habidos a través de las redes sociales, existen cualquier cantidad de iniciativas de compañeras y compañeros comunes, comuneros, que se encuentran en este momento haciendo contenido en función de donde están entregando unas bolsas de clap en alguna parte, la agricultura urbana en tal sitio, y están moviéndose en función de demostrar al pueblo que hay otra vía, que hay otra salida, que podemos tener un país productivo, que podemos tener alternativas económicas diferentes al rentismo petrolero. Y son parte fundamental de esos nuevos elementos que se están conformando para mostrar la realidad del país. Lo decía el presidente Nicolás. ¿Pero cómo se pueden controlar? ¿Se pudieran controlar? El control es algo que siempre ha causado Omeya porque dicen que nosotros cohibimos el derecho a la libertad de expresión y es totalmente falso. Tenemos 12 millones de usuarios en Facebook. Tenemos 6.4 millones de usuarios en Twitter. Esto, ante la realidad de cualquier otro país, sería un mito. El control de las redes sociales es un evento que sea de manera natural. Nosotros tenemos que ir a dar la batalla en este sector. Nosotros hemos usado, y eso se ha usado también, así como tú dices, bueno, como lo hago de manera negativa, también te puedo decir que yo conozco gente, pueblo, que no puedo decir sus nombres, que también están usando las redes sociales para detectar quiénes están ofreciendo los productos precisamente y poniéndolos a las órdenes de los organismos competentes para esto. Y sé que de esa manera han desmantelado muchísima, este, estos grupos que... Organizados. Sí, estos crímenes organizados que hacen, que venden medicamentos y alimentos. Claro, es lamentable. Precisamente, las redes como se autorregulan. Se autorregulan en el sentido en que nosotros también le demos las herramientas y la formación a nuestro pueblo. Que le digamos que eso existe y que está allí, pero que es para ellos también. Pero, Camilo, ahora un tema fundamental, nosotros no podemos controlar las redes sociales, como Estado, como funcionarios, como personas, pero ellos sí, tomando en cuenta que ellos son una plataforma internacional y ahí ha habido cuentas Twitter cerradas, tendencias de repente que se caen y ellos imponen una marca o algo para...